Por fuera del blanco, jajaja, ¿qué es lo que usted quiere decir gato de tienda? El gato me chinta, no caigan en la trampa pendeja, porque Petri y sus secuaces en esa marcha que van a hacer movilización de protesta, les van a hacer la embarrada y les van a mandar gente que se infiltre y empiece a hacer daño y les van a decir, vea, y en cualquier momento el tipo diga con moción interior y se los lleve así y por hacer bonito, tome para que lleve. Es un mensaje que le dejo a la derecha en Colombia, al centro de los que llegan a protestar. Ellos pueden protestar y pueden hacer daños y no pasa nada, así como pasó en la Corte Suprema, así como pasó en el estallido social, así como el sinvergüenza de Bolívar Artes armó a Colombia de frente y nadie dijo nada, así como vieron las maletas, así como el hijo de Petro le dieron la plata, no ha pasado nada, así como la Brasarabia ha hecho de todo y no ha pasado nada, así como Benedetti ha hecho de todo y no ha pasado nada, no caigamos en la trampa. Esto es un mensaje para los canales de protestar, el tipo que está buscando es eso, ustedes van y les salgan, armen una trifulca con unos infiltrados y luego digo, he estado de conmoción interior y ahí se vea. Piénsenlo bien antes de dar este paso. Seguimos haciendo por ustedes y para ustedes, el que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego.